Venimos desde hace un año y medio en un proyecto en común pensando la cuestión del archivo, sus vínculos con la educación, con la cultura, una búsqueda que nos ha ido llevando hacia diferentes cuestiones, campos de conocimiento, lecturas, preguntas, y que estamos en el marco de un proceso, de un picto, desarrollándolas. Por otro lado, especialmente José, que ahora va a tomar la palabra, que es investigador del CONICET, que es profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y que forma parte de este proyecto de investigación, viene desarrollando un muy intenso trabajo vinculado al archivo, especialmente a los archivos escolares y a los archivos vinculados con el mundo de la educación desde hace mucho más tiempo. Entonces, queríamos en esta charla poder, sobre todo eso, conversar en torno a estas preocupaciones, búsquedas, reflexiones, obsesiones también alrededor del archivo, y desplegar a partir de esas cuestiones algunas vinculadas, sobre todo al tema de qué problemas se nos arman en relación a la enseñanza, en relación a la transmisión, en relación a la curación de esos archivos, al vínculo con esos archivos. Hay, digamos, una o dos cuestiones que a mí me gustaría mencionar antes de darle la palabra a José. Una tiene que ver con que nuestras preocupaciones vinculadas a esta cuestión del hacer archivo, vienen como muy, por lo menos en mi caso, muy marcadas desde el campo de la historia de la educación, que es el lugar donde nosotros nos desenvolvemos académicamente. Tanto José como yo, bueno, somos socios de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, nos hemos formado en el campo de la historia de la educación, en nuestros procesos de formación de posgrado, y hemos entablado vínculos con diversos archivos, tanto en la Argentina, como en el caso de José en México, que nos han, creo, dejado una serie de experiencias vinculadas a ese asunto. Quizás la que en mi caso tiene hoy como un principal sentido es la importancia de, en algún punto, romper ese vínculo, que era un vínculo de carácter extractivista, es decir, de ir al archivo a buscar las fuentes de información que me permitían nutrir el trabajo de la tesis, y pensar el archivo como problema, es decir, dejar de ver el archivo como campo de saqueo, como el lugar al que uno va a extraer el material, la materia prima, la fuente de sus escritos, y empezar a pensar con otra distancia, o desde otro vínculo, el archivo como problema. Y eso, en mi caso en particular, abrió todo un panorama de temas y de cuestiones vinculadas a quienes estaban ya pensando el archivo desde otros enfoques, de otros lugares, desde el campo de la filosofía, desde el campo de los estudios vinculados a la información y a la comunicación, desde todo el movimiento del Archival Turn, el giro del archivo, que ha planteado una nueva forma de pensar los archivos, desde ya, de todo el proceso que tiene que ver, o que viene de la mano, de la digitalización de los archivos, el pasaje del archivo analógico al archivo digital, y un largo etcétera. Todas esas cuestiones, la verdad, abrieron un mundo insondable, uno cada vez se siente, y es un poco uno de los desafíos de esta época, vinculados con el archivo. Cuando éramos jóvenes, José y yo, ir al archivo era ir a meterse en algún archivo municipal, provincial o nacional, en búsqueda de anaqueles, que uno podía representarse físicamente frente a la vista, se paraba frente al archivo, lo podías mensurar, eran tantas cajas, era una cantidad, un volumen de material a ser leído, distinguible. Hoy, la multiplicación hasta el infinito de archivos disponibles en internet, hacen que hayamos pasado de una sensación, digamos, o de un vínculo con el archivo más detectivesco, de ir a encontrar, si quieren, las huellas del crimen, no, de ir a reconstruir una vida, una experiencia, la historia de una escuela, a posicionarnos con una sensación de agobio frente a la inmensa cantidad de información que hoy está disponible, y no solo eso, sino que está también al alcance de un clic. Entonces, esa sensación, esa experiencia del archivo que ha mutado tanto en estos últimos años, que se ha ido acelerando, que por cierto, tampoco hace que el conocimiento, que la información, esté mucho más cerca de la mano, o mucho más accesible que entonces. Así como hay un cúmulo de información que sale a la luz, hay muchísimos otros materiales que siguen soterrados, que se han perdido, en fin, que han sido víctimas de la, en psicoanálisis, lo llaman la pulsión antiarcóntica, que en particular en la cultura argentina ha calado tan fuerte, el desprecio por el archivo. De estas cuestiones y de los desafíos que también tiene pensar el vínculo con el archivo en relación a los procesos de enseñanza, queríamos un poco compartir, reflexionar con ustedes hoy. Le paso la palabra a José, que, bueno, desde Mar del Plata nos va a compartir así una primera ráfaga de reflexiones. Yo trataré de retomar en un diálogo amistoso sus propuestas, y después abrimos, si les parece, a las consideraciones, ya ahí Leticia planteó una, el saqueo de archivo, totalmente, a todas las consideraciones que ustedes quieran compartirnos. José, muchísimas gracias, también por el aguante, la espera, quedamos atrapados en un problema de archivos y de links, antes de entrar a esta sala. Buenas tardes a todos, Nicolás, colegas, muchas gracias por la espera, habíamos quedado ahí en un área virtual en la que estábamos esperando, y les agradecemos muchísimo que hayan esperado ustedes. Bueno, yo quería empezar un poco a conversar y a compartirles cuatro o cinco escenas más pragmáticas, menos teóricas y más acotadas a contextos situados de distintos lugares. Una empieza con una tapita de gaseosa, que en su interior, en la parte de abajo, tenía escrito en un papel, con una forma muy cuidadosa, el proceso de fotosíntesis. Estaba explicada en la tapita de gaseosa cómo se hacía la fotosíntesis. Esa tapita de gaseosa va a parar a un pediente, a un legajo, que una maestra eleva a la directora de una escuela como prueba de un machete que había encontrado en un proceso de enseñanza aprendizaje. Otra escena refiere a un acuerdo que hacen alumnos de cuarto o quinto año de un secundario acerca de las características que iba a tener el bufete escolar que iban a hacer, y entre otras cosas mencionan en ese acuerdo que los alimentos que vendían no tenían que estar vencidos, que no podían, bueno, una serie de detalles y de pormenores que exceden lo imaginable. Incluso que no podían vender marihuana dentro de ese bufete. Estaba pautado en las reglas que acordaban los alumnos con el director. Yéndonos un poco más atrás en el tiempo y situándonos acá en Mar del Plata, en el Colegio Nacional, más prestigioso hacia la década del 60, hay un plan de desarrollo de un secundario con orientación en ciencias marinas, en las que el trípode entre soberanía, mar y desarrollismo es intentado ser puesto en marcha, yéndonos para el terreno de la literatura y la historia. En ese mismo colegio hay algún recuerdo muy sugestivo de Ricardo Piglia en los diarios de Renzi. En un momento él dice lo siguiente, hablando de Mar del Plata hacia 1958-1960, El colegio sigue tomado, paso la noche en el aula de química, vigilando la calle Hipólito Urigoyen, no se ven policías ni tacuaras de la derecha católica, dormimos en los corredores, algunos tomas mates, se discute todo el tiempo, armas no vi, gomeras, por ahí hay alguna. Este mismo colegio también es el ámbito en el que transita en algún momento Juan Carlos Castañino. En fin, a lo que me refiero con estas escenas, con aquel machete, con estos párrafos de Piglia, con el acuerdo por las características que tiene el bufet entre alumnos y directores, con el programa sobre ciencias marinas, es a puntos de apoyo en los que el archivo escolar se puede transformar en una herramienta clave para el desarrollo de procesos pedagógicos. Yo básicamente trabajo cuestiones de historia de la educación del siglo XIX, pero hace unos años, a mediados del 2015, una situación que muchos de ustedes conocerán, de un archivo que estaba siendo destruido y abandonado en una institución educativa, se transformó por interés de esa comunidad educativa en un problema. Y con un equipo interdisciplinario, de gente de historia, antropología, ciencias de la información, tratamos de co-construir con esa comunidad de un depósito de papeles a un archivo que pueda servir para interpelar distintos problemas o distintos intereses de esa comunidad pedagógica. Ahí hubo distintas respuestas y desafíos, esto lo venimos haciendo con un equipo de unos 15 integrantes, en forma interdisciplinaria, porque como historiadores más bien nos dedicamos a intentar interpretar el archivo, y este trabajo es más bien archivológico, que supone no colonizar con categorías o problemas que me interesan a mí, sino con variables o pautas determinadas por la archivología, y presupone una tarea a la que, ni modo, no me he formado en eso, sino que lo estamos intentando realizar, pero se ha transformado en un intenso equipo de trabajo con alumnos de la universidad y con alumnos de algunos de los establecimientos educativos en los que nos involucramos. ¿Por qué? Bueno, porque para los alumnos de la universidad, supone transitar y conocer los espacios educativos de una forma que, desde la didáctica, la pedagogía, la historia de la educación, no se ve. Es distinta la práctica frente a un curso, que meterse en los papeles de una institución educativa. Se ve el proceso desde un lugar mucho más inductivo y menos general, pero muy potente. Y a su vez nos ha servido para que estudiantes del secundario, interesados en carreras de ciencias sociales, básicamente, que estaban avanzados en el secundario, comiencen a involucrarse y a dialogar en ese puente, a veces tan extenso, que a veces se genera entre secundaria y universidad. Básicamente, para resumirlo con un cliché, todas las escuelas tienen papeles o documentos digitales, pero pocas construyen a partir de eso un objeto que se ha puesto en valor, que sirva para interpelar y recuperar interrogantes, que se co-construyen con la comunidad objeto de la intervención. A su vez, lo patrimonial, el proceso de patrimonialización, no lo pensamos como algo dado, sino que intentamos que lo identitario, lo político, lo pedagógico, se vaya determinando según los espacios donde trabajamos. Hay escuelas en las que, por más que tengan muy pocos años, hay elementos muy valiosos para esos grupos sociales, y hay otras que los desafíos tienen otro cariz. Básicamente, ahora estuvimos trabajando, y hablo un poco en pasado, porque todo esto que pasó en el año pasado, y lo que viene de este año, han llevado a que todas las tareas de preservación y de puesta en valor se hayan frenado, e incluso probablemente algunos procesos de deterioro se han profundizado. Uno de los archivos, los que estuvimos trabajando mucho, se inundó, justo en febrero del año pasado, e hicimos una tarea de rescate a último momento, y ahí quedó frenada, y volvimos una o dos veces, pero no a trabajar en forma intensa. El otro proceso que estábamos llevando adelante, en un colegio que cumplió 100 años, eso acá en Mar del Plata es una eternidad, es una ciudad bastante nueva, y 100 años es un trayecto extenso, pero en ese ámbito institucional, el proceso de salvaguarda de patrimonio, es un desafío que recién empieza, y veremos cuándo lo podemos terminar, pero son tareas que lejos están de ser ajenas a los contextos en los que usualmente quienes estamos en este diálogo nos movemos, sino que yo tengo la convicción de que cada uno de ustedes tienen una pila de papeles, más o menos cerca de los lugares donde trabajan, y en las instituciones en las que nos movemos, mucho más. Afortunadamente, las universidades han comenzado a trabajar intensamente sobre archivos históricos universitarios, las escuelas de Capital Federal tienen una trayectoria muy fuerte, y a nivel nacional, había un programa que es el MEDAR, que ha tenido momentos de más entusiasmo, y otros un poco más amesetados, pero hay un programa que es de referencia, y a mí me gustaría cerrar, empezar el diálogo con ustedes, y plantear en esta charla, una invitación a pensar los procesos de patrimonialización, como algo que no nos es ajeno, y que puede ser un intenso y fructífero puente de articulación con tareas ligadas a las ciencias sociales. No necesariamente con la historia, sino que pueden vincularse, como les decía, con las ciencias marinas, pero también con la literatura, o con distintos ámbitos del saber. No pensar en traer el conocimiento desde afuera, sino co-construirlos con los propios integrantes de la comunidad educativa, y los alumnos básicamente, a partir del material que ronda en lo arquitectónico, en los papeles, o en lo que se nos ocurra, que tengamos en el contexto en el que nos sitúen. Entonces, jugando un poco con lo que decía Nicolás acerca del uso del archivo como saqueo, a mí me gusta la idea de puesta en valor, de tratar de reconocer en ese legajo, o en esa etapa de gaseosa, qué sentidos y qué relaciones sociales había, qué puentes se pueden tejer entre aquel pasado y el contexto en el que nos mueven. Bueno, va por ahí un poco el diálogo, vamos a ver por dónde seguimos. Muchas gracias. ¿Estás con el micrófono apagado, Nicolás? Sí, gracias. Decía que hay una idea con la que iniciabas tu intervención, que hacía referencia a los puntos de apoyo del archivo. Y también me anotaba una pregunta, ¿cuál es el lugar del archivo en una escuela? Siendo que dentro del archivo también hay una distinción, es decir, no toda la masa de información, no todos los documentos tienen el mismo estatuto. Hay un archivo que puede ser caracterizado como un archivo histórico, porque sus materiales cumplen con ciertas características, y otro que puede ser pensado como archivo intermedio, como un archivo de uso cotidiano. Exacto, la clasificación se divide usualmente en tres. El archivo administrativo, el archivo intermedio, esos son los que usualmente un inspector o algún tipo de auditoría puede interpelar. Después hay una parte del archivo que debería ser de guarda permanente, los regajos de un alumno o de un docente. Pero lo que normalmente nos sucede es que siempre hay una pila de papeles que generación tras generación de involucrados en las secretarías, vía jubilaciones, se van apilando, y hay un momento en que nadie sabe bien qué hay debajo de esa pila. Y nadie lo tira, porque como no sabemos lo que hay, tampoco se va a tirar. Y se va acumulando, y bueno, en eso nos metemos y tratamos de sacarlo del jugo. Este problema que referenciás sobre lo que uno encuentra en esa pila de papeles está lejos de ser un problema novedoso, por así decirlo, que los historiadores, las historiadoras, o quienes acuden a los archivos escolares se encuentran en pleno siglo XXI. Acá tengo a mi lado el primer, se los voy a mostrar, esto es pesado, pero este es el primer libro, no sé si se alcanza a ver, ¿no? La famosa historia de Ramos, que es como el primer libro de historia de la educación de la Argentina, por lo menos de historia de la educación primaria, con un cierto grado de sistematicidad, con una pretensión de alcance nacional, en fin, encargado por el Estado, con un fuerte componente conmemorativo, se hacía a 100 años de la Revolución de Mayo, como una suerte de memoria y balance de la evolución del sistema educativo, desde que rompimos las cadenas de la opresión española, hasta, digamos, durante 100 años, en fin. Y ahí es muy interesante cómo en la carta de presentación que Ramos, que Juan P. Ramos, que era, creo que si ya no me fallo la memoria, en ese momento era el director del censo escolar, era el responsable de todo lo relativo a la cuestión censal, bueno, José María Ramos Mejía, que era el presidente del Consejo Nacional de Educación, le encarga a Ramos esta tarea, Ramos sale a recorrer con un ayudante de las provincias y a hurgar en los archivos y a buscar los materiales con los cuales construir su relato, su narrativa histórica. En esa carta de presentación del resultado final de la encomienda, Ramos le decía a José María Ramos Mejía lo siguiente, cito, dice, Hay que saber lo que es un archivo en la mayoría de las provincias para darse cuenta cabal de esto. Los más han sido saqueados sin compasión, dejándose en los estantes y cajones nada más que lo que no interesa. Cuando no los han reducido a una cosa inútil, la codicia de los aficionados al documento lo ha hecho la mano consciente o imbécilmente indiferente de algunos gobiernos de antaño que alojaban en su recinto a la chusma armada que los defendía para que hiciera tacos de escopeta o envoltura de cigarro u otras cosas más inconfesables con aquella propusa abundancia de restos escritos del pasado colonial o independiente. Este problema que reseñaba recién José como un problema que está a la vuelta de la esquina cuando uno ingresa hoy a una escuela, el archivo amenazado, quizás el archivo saqueado, también es una metáfora que hay que hacer correr, ya era un problema con el que se encontraba Ramos hace más de 100 años, porque estamos hablando casi de 200 años, más de 200 años. O sea, a ver si estoy bien. No, bueno, él habla de esto en 1910, o sea, 110 años atrás, Ramos ya se encontraba con este problema al revisar, hay mi confusión temporal, archivos que tienen ya más de 200 años. Entonces, ¿de qué nos habla esta cuestión? O yo pregunto, José, ¿cómo conecta los problemas que tenés vos en un archivo escolar de Mar del Plata con los que tenía Ramos hace más de 110 años cuando salía a recorrer los archivos escolares de las distintas provincias? ¿Qué conexión? En ese atlas de Ramos, en esos dos tomos, en algún momento, después de contar esto que muy bien trae esa colación, pone en valor el relato y el diálogo con algunos vecinos. Como forma de reconstruir la ausencia en los repositorios y en los papeles. Y bueno, y ahí hay una llave. En una de las escuelas que trabajamos, hace 10, 15 años, hubo un... Quebró, una de las ideas fue trabajar con escuelas diversas en las pautas de gestión. Entonces trabajamos con una escuela de gestión cooperativista, cuyos dueños son los padres. Una escuela que depende de una mutual. En este colegio nacional público, bueno, estamos tratando de reconocer distintas... Bueno, en la escuela ligada a la mutual, hace unos años quebró, y producto de esa quiebra, el archivo pasó a la justicia o desapareció. Y bueno, y ahí la historia oral es una herramienta sumamente potente para, no para descubrir, sino para llenar de otro modo. A mí me gusta pensar esto como un problema, la patrimonialización, como un objeto y como un elemento de referencia al cual tenemos que responder según el contexto en el que cada uno se mueva. Probablemente quien viva en Mendoza lo advierta desde una lógica, yo acá en Mar del Plata lo puedo ver con otra mirada, pero me interesa plantear los procesos de patrimonialización como algo que no nos es ajeno, sino que nos tiene que involucrar. Y bueno, y cada uno recorrerá las escuelas o las instituciones educativas donde ande y verá la posibilidad de cómo responder a ese desafío, o no. No creo que todas las escuelas tengan que tener archivo histórico, no creo que esa sea la respuesta. verdaderamente es un trabajo muy cansador, se invierte mucho tiempo y muchos recursos, y no siempre se logra sostener a largo plazo, como les decía, bueno, es una tarea invisibilizada, dice Leticia por ahí, o laburás mucho y se visibiliza y se te inunda, que es lo que nos pasó en esta escuelita. Lo que fue sorprendente en el trabajo este que fue del 2015 al 2019, fue la respuesta que tuvimos en la comunidad universitaria, de alumnos universitarios, digo, porque encontraron una forma de aprender el sistema educativo los interpelaba en forma muy potente. Y creo que ahí hay un proceso de aprendizaje muy valioso. También puede ser interesante para alumnos del secundario. Con alumnos de la primaria he tenido menos experiencia, pero bueno. No sé si Nicolás iba por ahí lo que me... Sí. O te estoy respondiendo a lo que quiero decir. No, no, me parece que va por ahí. Pensaba en tres intervenciones de tres historiadores de la educación en torno al archivo que nosotros respetamos mucho, son de alguna manera nuestros y nuestras fundadores y fundadores del campo de la educación. Gregorio Weinberg hace 15 años, el autor de un libro maravilloso que se llama Modelos educativos en la historia de América Latina, un libro construido sobre un vasto y al mismo tiempo artesanal trabajo de archivo en un contexto diría plenamente analógico, es decir, donde el archivo realmente había que ir a buscarlo, donde conseguir un libro sobre historia y la educación de Ecuador era una verdadera hazaña. En fin, hace 15 años Gregorio Weinberg reflexionando sobre el contexto de escritura de modelos educativos decía solo del caso argentino, no de otros países de Latinoamérica en donde las cosas se ponían aún más difíciles, decía el Ministerio de Educación, hablando de nuestro Ministerio de Educación, no posee un digesto, su archivo es caótico y es imposible consultar allí decretos, leyes, resoluciones. En el 96, hace apenas unos muy pocos años, 15, Weinberg estaba planteando las enormes dificultades que había todavía para poder consultar material en el Ministerio de Educación, que cuenta, cuelga decirlo, con una de las reservas, digamos, para los historiadores y historiadores de educación más importantes y ricas que tenemos en el país, que es la BNM, la Biblioteca Nacional del Maestro, fundamentalmente en su sala americana. Segundo momento, Rubén Cucuza, otro de nuestros queridos historiadores de educación y fundadores del campo, decía, un poco en tono de broma, un poco con cierto grado de suspicacia, decía Cucuza, a propósito del flaco respaldo documental que tenía muchos trabajos en el campo de la historia de educación, lanzaba una especie de grito de guerra, decía, al archivo, al archivo, como convocando a los historiadores de educación a que empiecen a hacer más archivos, que empiecen a trabajar de verdad más con las fuentes, y diríamos hoy, a ver, finamente, a que las investigaciones tengan un respaldo empírico más sólido, dicho entre nosotros y acá, que hay que dejarse desaracear un poco y ir a ver lo que dicen las fuentes. Y Adriana Pudros, la tercera de esta serie, que, en un texto también muy importante, muy interesante, que se llama Presencias y Ausencias en la historiografía pedagógica latinoamericana, Adriana cuestionaba el orden del archivo sobre el cual se habían construido los relatos de la, que ella denomina la historia oficial, la historia clásica de la educación latinoamericana, que era una historia que comenzaba, que planteaba su punto cero, su punto de partida, su grado cero, en el surgimiento de los sistemas educativos modernos. Decía Adriana, como si todo lo que hubiera sido desarrollado previamente a la creación de la escuela moderna en América Latina, no hubiera sido o no formara parte de los intereses del campo de quienes investigan o estudian la historia de la educación. Hay un archivo, pero ese archivo está marcado por el poder, y el poder nos hace ver o visibiliza ciertos aspectos de ese pasado a indagar e invisibiliza o directamente destruye o, como decíamos, saquea, destruye otros archivos. Entonces, como tres entradas, una, la insuficiencia, la falta de información, la dificultad en el acceso, la segunda, un relativo bajo compromiso del historiador con el trabajo con las fuentes, y un tercero, el orden del archivo, es decir, el orden en el sentido de lo que es visible y lo que no es visible en un archivo, como problemas que también abren, ¿no? Me parece un poco nuestro vínculo con el archivo como objeto. A mí me gusta agregar a eso el archivo como dispositivo pedagógico, es decir, me gusta, no es tanto mío, es de algunos de los colegas con los que trabajo, sobre todo Karina Bianculi, es una colega con la que trabajo en el equipo, que ha desarrollado mucho esa línea, que ha insistido con esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo nos sirve ese archivo que puede ser algo muy heterogéneo según el contexto donde estemos, como herramienta para co-construir conocimiento con alumnos o con comunidad educativa? Me parece que ahí hay una, tenemos una ventaja en el contexto educativo, es que tenemos archivo, por algún rincón lo hay, el desafío es ponerlo en valor. En ese sentido, hay un libro muy interesante que se llama, digo, para los que están dando vuelta por estos temas que se llaman Archivos para la Nación, lo estoy tratando de buscar por acá, Juan José Mendoza, y plantea una pregunta, dice, ¿de qué nuevo orden son los problemas que tenemos con el archivo? O sea, ¿de qué nuevo orden son los problemas? ¿Cuál es la novedad en nuestro vínculo con los archivos? Y sin lugar a dudas, una, que es una novedad que ya viene acompañándonos hace algún tiempo, creo, tiene que ver con la cuestión de la digitalización, ¿no? La digitalización que, como vos bien decís, José, pone al alcance de nuestra mano una cantidad de información que en otros tiempos no teníamos, que en otros tiempos no teníamos, y al mismo tiempo genera también toda otra serie de dificultades. Yo creo que de dificultades o de transformaciones, para no connotarlo tan de entrada, en nuestro vínculo con el archivo. Lo primero y principal es que rompe ese vínculo de ir al archivo, ¿no? De la experiencia empírica, de sumergirse en el archivo, de encerrarse en una pieza, a trabajar con las fuentes, al vínculo táctil con las fuentes, es decir, hay algo que creo que se transforma, o se transforma, ¿no? Que es precisamente el contexto en el cual nos vinculamos con esos documentos. Lo plantea también Lila Caimari en un trabajo muy interesante sobre la vida en el archivo, se llama, que lo plantea de una manera muy interesante, ¿no? Se pierde esa experiencia del archivo, se pierde o se transforma, no quiero decir que se pierde, se transforma la experiencia del archivo, ¿no? Eso es también, creo que una cuestión a pensar un poco más, ¿no? Bueno, no sé si quieren abrir micrófono, Abramos, dale, me parece bien, estas son un poco algunas incitaciones al diálogo y a la conversación, podemos abrir ahora una ronda de intervenciones, de preguntas, ¿tienen ustedes, trabajan, están en vínculo con archivos, con archivos escolares, con archivos educativos, ¿han hecho algún trabajo vinculado con patrimonialización del archivo, con resguardo, con preservación? A nivel programas a los que seguirle la pista para tratar de seguir estos problemas ligados a los procesos de patrimonialización, nosotros tenemos ahí un blog donde cada tanto publicamos alguna cosa, la verdad que lo que nos este año del 2019-20 con el COVID como todos otros hemos frenado un montón de procesos pero cada tanto tratamos de seguir trabajando en Capital Federal está el programa Huellas en la Escuela que hace cosas muy potentes en distintos contextos en Entre Ríos también hay algunas en Córdoba bueno no es algo exclusivo de Mar de Plata por suerte las universidades nacionales como les decía con la red abundar si no recuerdo mal están haciendo trabajos muy intensos creo que hay como distintos contextos en los que es inviable una lógica centralizada necesitamos que cada uno donde esté y se siente interpelado ponga en marcha lo que surge en el contexto y hay una bibliografía muy intensa de Lila Gaimari a quien refería recién Nicolás en algún en algún artículo alude a el momento archivo por distintos problemas el archivo se ha transformado en un en un punto al que distintas miradas se han dirigido esto de la despapelización es uno de ellos pero junto a eso hay otras cuestiones teóricas que son muy potentes ahí Gabriela dale hola como andan que tal un gusto bueno si en relación a lo que decía Nicolás yo trabajo en temas de historia de la educación y bueno por ahí compartir algo y ver si es parte de eso en relación a lo que decía Nicoló último porque una de las cosas que a mí me pasó es que el archivo histórico con el que trabajé que es el archivo histórico prioritario que es el archivo histórico de la provincia de Córdoba tiene una fuerte preservación de los documentos y entonces nosotros teníamos que ir pasar cuáles son los libros que íbamos a necesitar la gente del archivo te los separaba y vos tenías ese momento para encontrarte con un libro del archivo de gobierno y bueno las condiciones de trabajo de los investigadores y de los historiadores hacían por ejemplo que yo fuera en esas horas que destinaba ir al archivo y hacía un trabajo muy particular que era sacar fotos yo casi no leía los documentos en el momento en el cual estaba ahí los ojeaba y trataba de tener ese golpe de vista inicial que hace que algo te dice esto me va a servir o no me va a servir no fotografía un libro completo porque sería una locura pero bueno yo trataba de encontrar esas cosas y después en mi casa también con la posibilidad de ampliar esas fotos leerlas con detenimiento con la dificultad que tienen los documentos manuscritos los procesaba eso tiene un punto que está bueno digamos que yo podía multiplicar el tiempo que disponía para poder investigar que no lo podía hacer ahí y tenía otro problema que es por un lado el desorden toda esa cantidad de fotografías que yo sacaba y que en las máquinas de fotos se llamaban todas iguales y no podía nombrar y trataba de ordenarlas y a las cuales había que volver una y otra vez y que estuviesen ahí y la otra es la conservación porque no es el archivo histórico el que los digitaliza digamos fue una digitalización personal y casera y ahora bueno hay un mundo de fotos que sufro por donde los voy a conservar y que no se pierden y que estén ahí y bueno eso eso por ahí por un lado y por otro lado en relación a la enseñanza que también es un tema que me interesaba mucho y que tiene que ver con lo que ustedes están conversando pensaba que también para los momentos donde no es sencillo digamos ir al archivo con los estudiantes con las estudiantes también hay algo interesante que los investigadores las investigadoras pongan a disposición de quien estudia las fuentes con las que trabajan que a veces llegan como escritos como documentos resultado de la investigación y del trabajo de un especialista pero que ese especialista de algún modo pueda mostrar cómo son esos documentos su materialidad su cuerpo la letra con la que están escritos digamos otro conjunto de cosas bueno o qué pistas encontró ahí digamos de velar algo de su trabajo me parece que puede estar bueno también en el vínculo con la enseñanza no sé si si es claro está buenísimo Gaby lo que lo que contás José si querés no Gabriela es un trabajo magnífico así que este el archivo histórico de la provincia de Córdoba es creo yo no soy archivólogo pero creo que es uno de los que tiene personal y infraestructura de lo mejor del país la verdad que es un archivo muy muy bien organizado y esto de la digitalización que hacemos quienes trabajamos en historia de la educación es un asunto bien interesante porque un poco de la lógica analógica la digital ha mutado con esto con estas características que refiere Gabriela vamos al archivo y sacamos fotos como loco y después reposan ahí en un disco rígido y quien vaya a saber cómo se leen pero yo soy como una especie de híbrido bueno he pasado por el periodo de ir a copiar a mano y creo que el peor momento de destrucción fue la época que fotocopiábamos legajos de archivos creo que eso fue terrible para los documentos pero se hizo y bueno y lo digital mal que bien nos permite multiplicar el tiempo como decía Gabriela pero no es una digitalización ojo con pensar la digitalización como el paraíso al que va a multiplicar los accesos porque tiene muchos problemas un archivo digitalizado pero no inventariado es un problema y no una solución pero no no voy a hablar de eso ahora a mí en la intervención de Gabriela me hizo viajar un poco a un trabajo de archivo que hicimos sostenidamente durante algunos años incluso en el marco también de trabajo con estudiantes en el archivo que fue la digitalización completa del llamado archivo Lainez que es un archivo de memorias sobre las historias de las escuelas elaboradas por sus directores por sus directoras y que terminaron por una serie de razones que también reconstruimos en la biblioteca Joaquín de González del punto Bernasconi y ahí hay una bueno hay una cantidad de cajas 24 26 no recuerdo mal en donde estaban custodiados esos informes que habían sido producidos en el año 34 49 y 68 o sea cuando tenía acceso a la historia de las escuelas que habían sido creadas bajo la figura o bajo el formato de escuelas Lainez y a las que también estaban sumadas las escuelas nacionales en una suma de relatos escritas por los protagonistas escritas por directores directoras maestros que al momento en el que le llegó a la circular a la escuela donde el consejo nacional le solicitaba siguiendo una serie de premisas redactar la historia de la escuela les tocó escribirla con lo cual tenía una serie de particularidades bellísimas esos documentos primero la singularidad no había un patrón común no había una voz o una una narrativa que dominara la elaboración de esos registros sino que cada maestro se las arreglaba como podía para escribir la historia que podía con la información que tenía a mano y uno se encontraba con historias bellísimas de escuelas bellísimas y otras extremadamente escuetas uno encontraba informes que además de un muy rico relato tenían una serie de fotografías tanto históricas como del momento en el que se elaboraba el informe y otras que eran infinitamente más escuetas estaban los que escribían los informes interpretaban que había que escribir el informe una clave democrático administrativa y entonces la historia era contar la cantidad de maestros que había el primer año que se hizo la escuela de alumnos y el siguiente año así y otros que escribían poesía que contaban la clave poética entonces lo voy a desayunar también bien y bueno claro frente a esa riqueza documental lo primero que uno hacía era agarrar la cámara y no te podías perder de nada bueno yo me llevé ese archivo a México digitalizado no vayan a pensar mal lo digitalicé durante dos años y me lo llevé a México no tuve para hacer la tesis de doctorado no tuve tiempo de revisarlo no tuve tiempo de leerlo porque una cosa es lo que uno puede y esto es una confesión uno puede digitalizar mecánicamente durante cuatro o cinco horas durante una mañana en una tarde y otra es el tiempo que te insume leer interpretar seleccionar procesar poner en diálogo fuente con fuente construir categoría de análisis eso es un tiempo que no realmente no alcanza no dabas que tenía una beca o sea tenía una dedicación exclusiva a eso las muy buenas condiciones que te daba México para poder entregarte ese trabajo no hay tiempo entonces ahí hay una cuestión que para mí es interesante dilemática o paradójica hoy tenemos un acceso mucho más directo tenemos tecnologías que nos facilitan mucho más la recolección de información lo que no significa que tengamos después garantizado un buen análisis de esos materiales en más podemos hasta perdernos entonces a veces creo que también es eso cosas que uno aprende investigando yo soy muy de la teoría de Carlitos Balaz el movimiento se demuestra andando entonces uno aprende también haciendo investigación que a veces el libre acceso o el acceso ilimitado entre comillas a la información no garantiza buenas investigaciones no garantiza que hagamos buenos trabajos de análisis de datos pero pero bueno ahí está siempre el archivo disponible para para volver a a interrogarlo y y en cuanto a lo que decía Gaby también de el problema de la de la de la formación claramente los que hacemos historia de la educación el creo que la la particularidad o la especificidad que le podemos ofrecer a nuestros alumnos y alumnas y alumnes es que trabajen con fuentes primarias eso no lo van a ver en ninguna otra materia por lo menos de las carreras de educación estoy hablando de las carreras de ciencia de la educación que es donde usualmente se inscribe la materia historia de la educación entonces esa esa cuestión esa especificidad también me parece importante rescatarla como parte de un problema de enseñanza que fuentes poner a disposición de 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 los alumnos cuáles digamos tienen que ser tienen que ser siempre Belgrano puede ser la voz de un hipnoto maestro que escribió un informe al frente de una de una escuelita perdida de nuestra patria cuál es la que es representativa cuál es la que la que en ese trabajo de curación que me parece súper interesante pensar como problema tenemos que poner a disposición a mí eso me parece apasionante también bueno acá hay una intervención de juan josé maceo que nos habla de no sé si nos habla desde cruz del eje o cuenta que en cruz del eje se está trabajando en el rescate de un periódico local el último que se imprime con linotipos móviles trabaja la escuela de archivología de la unc y que se invitó al profesorado de historia de cruz del eje el periódico cumple 99 años un trabajo de pulmón no nos cabe la menor duda para brindar un espacio donde guardar todo ese material en papel mientras se lo cubre y se lo digitaliza ahí bueno josé hace una referencia al tema de la digitalización creo que muy muy atendible que nos plantea también otra 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 donde los soportes en los que se deposita la información digital van cambiando y cada vez son más este esos cambios cada vez se producen de manera más rápida y a veces nos quedamos con una obsolescencia que también puede arrastrar la suerte del archivo exactamente la obsolescencia programada de los dispositivos hace que lo que grabamos con un VHS hoy no lo podamos leer entonces lo que mañana grabemos en un disco rígido líquido qué sé yo qué bueno el papel se sostiene el papel es una tecnología que lleva un par de cientos de años y se sigue sosteniendo entonces piensen que si se digitaliza y se guarda en un DVD en un disco se supone que a los 5 años hay que regrabarlo y tirar el viejo porque a los 5 años empieza un proceso de oxidación entonces la digitalización como la panacea y la solución de los problemas no es tan no es tan lineal igual yo celebro siempre todos los procesos de digitalización porque me permiten acceder a material que de otro modo no podría pero no no siempre es un puerto con un faro claro y luminoso igual esto de cruz del eje está buenísimo muy bien o lo que decía Gabriela acerca de buscar la forma de que quienes trabajamos en investigación sociabilicemos las bases de datos o los también o los archivos que íbamos encontrando hay algunas revistas o algunas algunos sitios webs que se han dedicado a eso el problema es que seguramente Gabriela miró el archivo y sacó determinadas fotos y dejó otras o Nicolás con el archivo Lines las guardó unas y otras bueno cada foto tiene una perspectiva distinta yo una vuelta me crucé con un tipo en el archivo que miraba legajos de 1790 a 1800 y se detenían las páginas que estaban en blanco y las miraba tras luz porque el fulano era un alemán que laburaba el papel y veía bien el papel en los que no estaban escritos siempre en el archivo queda alguno que está muy poco escrito bueno hay cosas que no se pueden ver en las fotos o que en las fotos mías quizás un colega no las encuentra etc la apuesta por el papel quizás es bastante conservadora y poco progresista pero es una apuesta bastante segura también una de las cuestiones que observa mucho quienes hacen etnografía educativa es decir que miran de otra manera con otras premisas la cuestión de la fuente por ejemplo ponen mucha atención en el estado de preservación del material si tiene marcas si por ejemplo el informe estaba anillado o estaba simplemente adherido a otros papeles con un clip y las marcas de óxido si miran otras cuestiones otros datos de la de la de la fuente que nosotros pasamos por alto porque nos interesa leer o buscar otra otra información entonces eso también hace a la a la a la a la condición del del documento la forma en la que se lo piensa se lo interroga etc es también un tema para para ahí hay hay Leticia Kodasi refiere en el chat que se pregunta qué fuentes estamos dejando no cuáles nos estamos olvidando bueno hay hay una cuestión de para diferenciar el trabajo más interpretativo o hermenéutico del trabajo más clasificatorio o archivístico si se mete alguno de ustedes algún día a hacer algo archivístico olvídense en lo posible de lo interpretativo subjetivo porque si no caemos en esa trampa que supone eh colonizar o poner nuestras marcas eh en en algo que tiene que ser más bien eh no neutro porque es imposible pero sí eh cumplir ciertas normas eh o quizás una serie de pautas existen para para el caso eh pero sí siempre nos olvidamos de algo o dejamos de algo esos márgenes que son los que tanto nos gustan en los que hacemos historia de la educación y a veces son márgenes Leticia a veces son agujeros negros ¿no? el que después de un año de experiencia en pandemia en donde se han eh multiplicado hasta hasta el infinito las diferentes estrategias recursos eh reflexiones etcétera sobre eh eh la la continuidad de la enseñanza en contexto de aislamiento o lamentable digo lo digo con dolor también y entiendo que hay un millón de urgencias pero esta podría ser parte de esas urgencias de construir un archivo de construir un espacio de memoria que nos deje una una a resguardo que ponga a resguardo la innumerable cantidad de experiencias de cientos de miles de maestros maestras argentinos que sostuvieron la continuidad pedagógica en uno de los años más difíciles que nos ha digo que le ha tocado vivir a la humanidad no 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 estoy descubriendo nada nuevo y sin embargo ahí faltó el reflejo de la de la digamos de decir bueno cómo pensar un archivo de estas experiencias cómo construir un lugar de memoria o lugares de memoria en donde poder reunir sistematizar pensar ¿no? esto que fue una una fue y está siendo ¿no? una una experiencia de la cual hay que sacar habría que sacar hablo en potencial habría que sacar una innumerable cantidad de reflexiones porque no es la última pandemia no es la última situación a la que nos vamos a enfrentar de esta de esta naturaleza entonces tanto sea digamos porque el archivo no solo tiene que ver como vos bien decís con el pasado sino que también y sobre todo tiene que ver con el futuro ahí tenemos tenemos me parece una serie de problemas a encarar yo creo que hay que hay que volver a los situados que cada comunidad en la que nos movemos determine cuáles son las cosas sensibles para para los involucrados o las involucradas o las involucradas me parece que esa es una clave que nos puede permitir una respuesta consistente ante ese desafío que sin duda es muy interesante yo ahí tengo una pregunta José que viene a cuenta que es ¿qué pasa que ocurre cuando lo común esa experiencia en este caso en torno a lo escolar es capturada por la voz estatal y ¿qué sucede cuando lo común ya no es estatalmente garantizado? o sea cuando uno dice bueno que a mí me parece interesante como problema para pensar si bueno que cada comunidad defina qué es lo que merece ser recordado y lo que no no digo ¿qué ganamos y qué perdemos en ese caso y qué ganamos y qué perdemos cuando lo común o por lo menos y eso lo podemos revisar me parece históricamente cuando eso común fue modulado definido por el Estado sí sí sin duda el Estado cumple un rol no sé pensemos en Sedinsi que es el centro de memoria de las izquierdas argentinas en algún lugar Tarkus refiere a que si el Sedinsi estuviera en un país como una burocracia o un Estado más potente probablemente hubiera sido estatizado sería una oficina gubernamental vivimos en Argentina y probablemente los archivos estos a los que yo le he hecho tanto esfuerzo reciban quizás algún subsidio tal vez algún bibliotecario tiene parte de sus horas pero difícilmente yo apueste porque el Estado vaya a garantizar entonces me parece que en respuesta a los recursos con los que contamos podemos tener la esperanza de que haya políticas públicas que haya en la legislación de la provincia de Buenos Aires el archivo escolar aparece como una figura a la que pueden apostar las escuelas públicas pero son muy contados los casos en los que los archivos escolares tienen y han cobrado forma entonces creo que hay que hay que hay que contar con esa posibilidad pero pero me parece que si la política que llevamos adelante interpela a los involucrados localmente puede haber una sinergia que le dé una densidad mayor al fondo por ahí es un poco pesimista buenísimo bueno si no hay no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra intervención hay Giselle Giselle adelante por favor sí hola qué tal apague la cámara porque bueno estoy un poco en una situación doméstica estoy con mi niña y bueno quise participar igual de la charla entonces bueno estoy participando como puedo voy a empezar por lo final por si no puedo por la idea central por si no me puedo extender por este motivo que estoy comentando porque se me dificulta un poco es chica y bueno yo soy docente soy de Rosario soy docente de una escuela que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario y soy docente en una escuela técnica son dos universos bastante diferentes en cuanto a la población en cuanto a la terminalidad y en cuanto al sector estudiantil perdón al sector estudiantil que contiene bueno cuando yo termino mi carrera no me dedico a investigar empiezo a trabajar en escuelas medias y me especializo en cuestiones de educación hago una especialización pero todo en cuestiones de educación pero no dedicándome a hacer historia de la educación y siempre seguí trabajando en escuelas medias ahora de repente en la escuela técnica en donde trabajo desde el 2014 encontré una verdadera motivación para poder hacer mi licenciatura bueno tengo esto tal vez es muy personal lo que estoy contando pero lo comparto con colegas bueno tengo casi todo el trabajo que tengo que hacer para poder tener la licenciatura pero me falta la tesina entonces bueno la quiero hacer pero me doy cuenta que si había algo que me faltaba era estar motivada por un tema la escuela técnica me dio esto encontré una motivación y bueno esto que estoy escuchando ahora en esta charla que entré que no pensé que se trataba de esto la verdad que como decimos coloquialmente me viene como anillo al dedo todo lo que estoy escuchando y anoté muchas cosas bueno me sirvió me sirvió muchísima data muchísima información pero sobre todo es una gran motivación la escuela básicamente la idea que tengo para trabajar adentro de la escuela es que por favor hay como un gran romanticismo la escuela es una técnica nacional que pertenecía al CONED ahora es una escuela técnica provincial y tiene un gran romanticismo en todo el imaginario de muchos docentes mayores ese romanticismo por aquella vieja escuela técnica pensada más para formar mano de obra pero esta nueva escuela técnica también tiene si bien fue perdón no quiero seguir no sé si la escuchan está hablando de fondo pero bueno básicamente eso es lo que quería decir digo esta nueva escuela técnica también tiene mucho para contar está pensando si bien la última reforma curricular y las últimas políticas bueno de las que no voy a hablar pero que seguramente todos conocemos desmantelaron aquella tradicional escuela técnica y surgieron en su lugar las escuelas de enseñanza técnico profesional esa denominación no es solo una denominación trae consigo un perfil estudiantil que se pueda más autogestionar toda la currícula está pensada para para que no solo se forme un técnico sino también se forme no solo un técnico que pueda operar máquinas sino también alguien que pueda autogestionarse tiene muchas materias de autogestión y entonces es un poco eso lo que quiero contar bueno muy motivada me sirvió muchísimo todo lo que estoy escuchando buenísimo bueno sí ahí las escuelas técnicas las escuelas técnicas son también me parece una una cantera impresionante de 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 información de experiencias hay también algo que dijo José de interrogar o sea de tomar la cultura material como parte del archivo de la escuela no solamente el documento escrito sino también saber interrogar los pasillos las paredes los los el mobiliario y un largo etcétera forman parte ¿no? de ese trabajo de interpretación del pasado de un pasado que claramente tiene también y eso sucede yo he trabajado hace más de no quiero ni pensar cuánto pero más de 20 años con escuelas técnicas y esa el predominio de la nostalgia en el relato en los entrevistados de aquel pasado glorioso y este presente eh de decadente ¿no? de atravesado por la crisis era muy fuerte y creo que uno no le hace un favor a a a a si 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 se prende en ese relato ¿no? porque nos sucede algo similar también con el con otros relatos que tienden a eh romantizar decías vos ¿no? a a a a pensar en términos de eh pasados dorados y presentes oscuros que este no necesariamente por lo general nunca coinciden con la veracidad de los hechos y con las posibilidades de interpretar esos hechos a la luz de diferentes momentos históricos en donde todos tuvieron luces y sombras eh pero bueno es parte de un trabajo ¿no? ¿no? que hay que hacer que hay que reconstruir Bueno, José, si te parece y si les parece, compañeros, compañeras yo les propongo vamos cerrando, siendo hasta las cuatro y media y bueno, agradecerles a todos, a todas por este rato de compartir en el marco de una actividad de la UNIPE de la Semana Federal del UNIPE una universidad que como ustedes saben, tiene como principal sentido, como principal eje de su reflexión, la cuestión pedagógica a diferencia de otras universidades que atienden a una multiplicidad de campos disciplinares de temas, bueno, la pedagógica tiene esa especificidad y fue también en el marco de esa preocupación de ese horizonte que se traza la universidad que se generó este espacio Muchísimas gracias saludos bueno, desde desde Chaco al querido Botarini ahí nos escribe también un abrazo enorme gran historiador de la educación lo digo siempre que que puedo que nos cruzamos por estos espacios y bueno a todos ustedes compañeros, compañeras un cálido abrazo y bueno ojalá podamos en otros futuros encuentros reunirnos de manera presencial porque significará que este momento de la humanidad de la historia de nuestro país ha pasado y bueno podamos volver a darnos un abrazo a saludarnos y a compartir espacios presencialmente Muchísimas gracias José también por tu tiempo y por el aguento que tengan muy buenas tardes Adiós a todas y a todos Gracias